muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y estemos de nuevo el super mario odyssey continuamos con este grandísimo título de mario y esta gran aventura de acuerdo señores así vamos para allá y comenzamos recordar que pueden suscribiros a mi canal y podéis también seguirme en twitter de dos llegamos para allá y a ver dónde lo habíamos dejado madre mía mario con el frío que hace y tú con las chancas que llevamos que no se rompa cuando no lo tenía no debajo vamos a subir de nuevo vale, hay que tener cuidado vale, ahora estamos a meter algo vale, mandarin hay algo ahí abajo a ver, pero antes bueno, vamos a investigar aquí abajo a ver que hay como hombre de la niñera hay una cajita luna menos mal que me las rompí estas moneditas hay un traje para que mario no pase frio mira boss ahí con la tarta no, no puedo comprar nada aún no tengo monedas suficientes monedas aquel musto ha robado nuestra tarta nevada era el premio de la carrera por si fuera poco también ha seguido la entrada al circuito donde necesitamos energía luna para volverla para volver a abrirla vale vale, pues vamos por aquí primero y por si no 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 ¡Vamos a este! Por aquí se nota que hay una luna, aquí se nota un huevo que había ahí. Vale. ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, las nubes esas pueden ir por la lava esa rosado. Vamos a poder poner esa monedita. A ver si podemos ir a todo de esto. Y luego... Vamos a coger esto. Pero no te dan 4, vamos a coger el traje de esta zona. Ahí está. Vale, falta mucho ahí. Ahí está. Vale. Vale, vale, vale. Vale. como otra luna pero sería bastante fácil ahora aquí peleamos contra autobrodals ¿no? demasiado tarde y ya nos hemos hecho con la tarta nevada parece que el jefe es muy isquilloso con las tartas había que conseguir la mejor del mundo vamos a contar esta de ahí está listo no a ver si Vale, bota Luna 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 Bueno, bota Luna Vale, 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 bota Luna Bota Luna Vale, 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 bota Luna Así que bota Luna Vale, bota Luna Bota Luna Vale, bota Luna Vale, bota Luna Bota Luna Bota Luna Vale, bota Luna Bota Luna Vale, bota Luna Vale, bota Luna Vale, bota Luna Bota Luna Vale, bota Luna Vale, bota Luna Bota Luna Vale, bota Luna Vale, bota Luna 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 Bota Luna